Hazle caso a la gente De mí no te mientes Yo no soy diferente Soy un cabrón, una serpiente Y me ocurriré en tu cuerpo hasta devorarme tu vientre Puede que te disfrutes, pa' mí es un relajo Puede que no disfrutes si me mandes al carajo Pero si subo y bajo, como yo lo hago No vas a querer irte, ambiciarles mi trabajo Por eso se quedan y nunca quieren irse Por eso te dicen que no debes venirte No empezó y ya planea repetirse Bienvenido mami Yo no te daré amor Pero llenaré todas sus noches de sexo No intentes cambiarme, muchas intentaron eso Te explico el proceso Un beso de esos que me lleve al exceso Y me ponga travieso Pa' mojarte y que grite mientras lo atravieso Y no verte después de eso Yo no te daré amor Pero llenaré todas sus noches de sexo No intentes cambiarme, muchas intentaron eso Ya conoces el proceso Yo no creo en nada de eso Espero que me disculpe Pero la veo como un dulce Porque tú, una como tú, así de linda Y es que mientras la perra al otro se chinga Veo como se entrega y eso que era mía Lo mismo que tú dices, ella lo decía Que hasta la muerte juraría y me amaría Pero el carajo, el amor y su agonía Por eso me la chingo y maná La baño en placer y maná No la tomes personal Porque toda yo la trato igual Ey, que tú pensaste Que yo era un príncipe y que bien iba a tratarte Ey, te equivocaste Porque solo quiero maltratarte Puede que te disfrutes, pa' mí es un relajo Puede que no disfrutes si me mandes al carajo Pero si subo y bajo, como yo lo hago No vas a querer irte, ambiciarles mi trabajo Por eso se quedan y nunca quieren irse Por eso te dicen que no debes venirte No empezamos y ya planeas repetirse Bienvenido mami Llena te daré amor Pero llenaré todas sus noches de sexo No intentes cambiarme, muchas intentaron eso Te explico el proceso Un beso de esos que me lleve al exceso Y me ponga travieso Pa' mojarte y que grite mientras lo atravieso No verte después de eso Yo no te daré amor Pero llenaré todas sus noches de sexo No intentes cambiarme, muchas intentaron eso Ya conoces el proceso Ya no creo en nada de eso Ya te convencí, la nota en tu mirada me dice que sí Baby me voy a aprovechar Y sé que no me detendrás La viré y contra la pared Sucio la abré Y separé sus piernas Mis manos en sus nalgas Provocaron esa humedad Y me lo saqué y por el pelo la agarré Y lo metí con fuerza Me grita solo, dame más No lo saques más Yo te viní a ser Tienes que irte Tienes que irte Adiós 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 Adiós